Mayra Marcovecchio, se sacó los patines y se vino para acá. Mayra, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Bien. Bueno, Mayra, que es patinadora, ¿desde qué edad? Desde los 5. Hace mucho. ¿Ahora cuántos tenés? 17. 17. ¿Y qué le encontraste al patín? ¿Qué has hecho de esto una pasión? Que es desde chiquita para hacer algo y no lo puedo dejar más. Nada, me gusta muchísimo y nada, lo hago con pasión. Me gusta mucho. ¿Y qué diferencia hay? ¿Vos haces patín artístico o cómo se llama? Sí, patín artístico sobre ruedas. Yo hago una disciplina que se llama libre, que tengo, cuando compito, tengo performance, que son dos coreografías, las cuales tengo distinto tiempo. En una de ellas tengo dos minutos treinta y en otra cuatro minutos. Claro, y ahí tenés que hacer las piruetas que te van diciendo. Saltos, trompos y tengo cosas obligatorias que poner. En base a eso se arma una coreografía. ¿Individual o en pareja? No, yo hago individual, yo patino individual, sí. Pero también hay en pareja y están los grupos también de precisión que son grupales, que son muchos. ¿Y cómo ha sido tu recorrido, bueno, ya competitivo de un tiempo a esta parte? Este año empecé medio complicado porque me cambié de club, así que estuve entrenando mucho. Yo estoy patinando para Bahía Blanca, para el club Villa Mitre, y a principio de año, hace dos meses atrás, tuve un sudamericano en Brasil, así que este año está bastante cargado. ¿Eso fue cuándo dijiste? Hace dos meses. Ah, o sea que... Más o menos. Y ahí que fuiste entrenando, como van todos los deportistas, con muchas ganas, ¿qué pasó? ¿Tú ganaste? No, tuve un puesto 7 entre 20 patinadoras. Bueno, pero digo ganaste porque eso te permite seguir. Sí, sí, obvio. Fue un torneo muy lindo, muy lindo, y había nervios porque hacía bastante que no viajaba así. O sea, los torneos afuera siempre me ponen muy nerviosa, pero lo disfruto mucho, es lindo, sí. ¿Por el nivel, sobre todo? Sí, sí. Sí, mucho nivel afuera, también hay muy lindo nivel, sí. Y las mallas, a mí me encanta ver porque, viste que a nivel mundial se pasan, hay programas especiales que hacen patinaje, y va la malla bordada, que también eso va en el puntaje. Va bordada de acuerdo a lo que vos, no sé, a la música que elegiste. Claro, no vale tanto, pero a algunos jueces sí, por ahí lo suman, lo tienen en cuenta un poquito más, pero siempre vale mucho más lo que haces en la persona compitiendo. Claro, obvio, pero viste esas mallas con lentejuelas, con tulle transparente, a mí me encanta ver eso. Y bueno, y ahora clasificaste para el mundial. Sí, muchos nervios. Muchos nervios. ¿Y el mundial dónde va a ser? En España, Barcelona. Bien. ¿Cuándo? El 31 salimos de viaje para allá. ¿30 ahora, de junio? Sí. Ah, bueno. Ya es el mes que viene, sí, no falta nada. No, este mes es junio, ya estamos. Ya estamos. El mes que viene viajamos. No te quiero poner nerviosa, pero falta poquito de tiempo. Ahora, bueno, la idea era ver si se podían conseguir sponsors como para poder ayudarte al viaje, porque claro, es un viaje muy costoso. Sí, mayormente los mundiales son los más caros, o sea, el patín ya no es caro y no es barato, perdón, y ya el mundial es como lo más caro de todo, o sea, lo que más cuesta. Y ahí que tenés que ir con todo tu equipo, vas con entrenador, ¿cómo viajás? Mi técnica viaja conmigo, sí, yo viajo con una compañera del club también que quedó para el mundial, pero bueno, no todos pueden viajar con sus técnicos. Los que no pueden van solos, o sea, con la selección, pero acompañados con los técnicos del seleccionado, pero no con sus técnicos. Claro. ¿Y allá cuántos días tenés que estar? Diez días. Diez días, claro, son un montón de días. ¿Y sacaron un estimativo de lo que necesitan para tantos días, viajes? Sí, eso lo hace todo el, o sea, la CAP, que será la Confederación, y nos pasan un precio a nosotros, de los que ellos más o menos... El estimativo. Claro. El estimativo. Bueno, ¿se necesitan sponsors, los que puedan dar una mano? Sí, porque sale muy caro. Me sale casi 4.000 dólares este viaje, es muy caro. Bien. ¿Y cómo... ¿La Federación aporta algo? No, no, no. Todo eso lo tienen que bancar ustedes, o los clubes a los que representan. Claro, no, pero casi siempre me lo bancan mis papás, porque los clubes no... El club que voy yo me ayudó a pagar el otro viaje anterior, me ayudó a pagarlo un poco, después el otro lo puso mi mamá también. Pero nunca nos pagan todo, porque... ¿Cómo se contactan con ustedes? ¿Cómo se contactan? ¿Tenés algún Facebook? ¿Alguna fanpage? Un mail. Un mail, genial. De mi mamá. ¿Qué es? ¿Te lo acordás? Nor.heredia.hotmail.com Nor.heredia. Con H. Nor.heredia.hotmail.com Bien, lo que puedan comunicarse, ahí lo pueden hacer directamente con la mamá de Mayra. Bueno, pensaba, digo, ¿cómo cuántos tantos deportistas que entrenan, que le ponen pasión, que le ponen muchas horas, después cuando llegan a estas instancias se hace difícil? Las federaciones poco acompañan desde lo económico y es como que quedan ahí, ¿no? Con las ganas de ir y... La mayoría hay muy buenos patinadores, pero no pueden viajar a todos los torneos grandes porque no se los pueden bancar todos, salen muy caros. Bueno, Mayra, desde acá te damos nuestro apoyo, ojalá... Es el apoyo que te podemos dar, del otro se nos complica. Pero bueno, por lo menos la difusión y por ahí poder hacer que por ahí alguien me diga bueno, mirá, yo voy a darle una mano a Mayra. Sin duda, sin duda. Ojalá, Mayra, te damos un beso enorme y a representar no solo Tandir, sino toda la Argentina. Muchas gracias. Mayra, Mayra Marcovecchio, ¿eh? Bueno, quiere ir a disputar el Mundial en Barcelona. Si podés ir, nos encantaría por ahí en algún momento comunicarnos con vos como para que nos vayas contando qué es lo que va pasando. Bueno, sería buenísimo ir teniendo novedades al respecto. Exactamente.